Enmarcado en su proyecto de calidad educativa y fortalecimiento de la educación superior, el Instituto Superior San José I-27, dependiente del Arzobispado de Corrientes, firmó un convenio de colaboración con la Universidad de Salamanca, una destacada institución en el ámbito académico internacional. A través del mismo se podrá dar lugar a la movilidad estudiantil y docente, así como la realización de diversos cursos de formación y especialización, abriendo un abanico de posibilidades que se verán reflejadas a partir de este año. El compromiso de colaboración fue rubricado por el rector de esa casa de estudios, Daniel Hernández Ruy Pérez, y las autoridades del Instituto Superior San José, en el marco de una política de internacionalización de la universidad que se está desarrollando.